Bueno, el partido se resume en que nosotros hemos empezado perdiendo 0-1 por un error grosero nuestro, que la Unión Deportiva Ibiza no ha vuelto a tirar a portería y nosotros creo que hemos tenido bastantes opciones para no solo empatar, sino haber remontado el partido y haber ganado los tres puntos. Pero aquí lo que cuenta es la efectividad y nosotros no la hemos tenido, sobre todo en jugadas muy claras de la primera mitad. Empezar el partido así te pone nervioso, el equipo empieza a dudar porque el gol es un error nuestro y por lo tanto te hace dudar, hasta que ha cogido confianza y luego yo creo que ha estado en el partido y como te he dicho creo que hemos merecido hacer más de un gol. En cuanto a Alberto Molero a mí nadie me tiene que explicar nada porque soy yo el que lo ha subido al primer equipo y el que lo pone, así que es al revés. A mí me satisface y me alegra un montón que el chico responda a la confianza que yo le he dado y lo hace muy bien. La pena de que como él no ha estado con nosotros, venía de con la selección, pues le hemos dado ese espacio de tiempo. Pero es un futbolista con muchas virtudes, que va a ser un gran jugador y lo bueno que tenemos es que es de la Unión Deportiva Las Palmas. Cristian Santana, Radio Marca. Buenas, Pepen, directo para Radio Marca. En la segunda parte después del gol cambiabas a Pejiño y dabas entrada a Le García, lo situabas en banda. ¿Qué buscabas con ese cambio? Bueno, primero Pejiño estaba cansado. Pejiño le llevamos cambiando todos los partidos porque el chico piensa que es un futbolista que todo lo que hace lo hace en explosividad. No hace nada al relentí. Él pasa de 0 a 100 en todas las jugadas, entonces necesita estar bien físicamente y lo que no podemos caer en el error es que Pejiño se nos lesione o se nos rompa. Bueno, si tú miras todos los partidos llega un momento en que a Pejiño hay que darle descanso porque él lo pide, en muchos lo pide y en otros pues ves que es un jugador muy importante y que cuando ya baja un poco las prestaciones hay que sacarle. Y García juega en las tres posiciones de ataque y es un futbolista muy joven y que nos va a dar cosas y que tiene hambre y que aprieta y bueno, pues era un partido para apretar y para intentar hacer las cosas. Por eso yo creo la entrada de Armando Sadiku, de Pinchi y de García por delante de los tres centrocampistas. Era por eso, para que apretaran, para que mordieran y para que mordieran frescura porque los de arriba ya estaban cansados. Juan Luis Monzón, Canarias Radio. Buenas noches, míster. Sí, verdad que por momentos terminados, no sé si tiene esa sensación, nos han desactivado, ¿no? Durante muchos momentos han apagado el plan que teníamos y no es que nos haya anulado, pero nos ha costado muchísimo. Sí, pero es por eso que te digo, nosotros piensa que hemos empezado en el partido sin darnos cuenta, llevamos perdiendo 0-1, pero además no es 0-1 que si ellos, que son un buen equipo, te hace una jugada y te hace un gol, eso es fútbol y está dentro de lo posible. Pero es que el gol es un error clamoroso nuestro y entonces te hace dudar, te hace estar unos minutos mal, te hace ir contra corriente. No esperábamos empezar así el partido, ¿no? Y yo creo que eso nos ha pesado. Es lógico, el Ibiza tiene una forma de jugar y cuando tiene la pelota intenta mantenerla para que te desgastes y para matar el ritmo. Nosotros somos un equipo que del centro de campo para adelante, los futbolistas que tenemos son, como decía antes a Cristian, jugadores de explosividad, jugadores de uno contra uno, jugadores que explotan y el rival baja el ritmo, es normal. Pero lo peor ha sido eso, que sin darnos cuenta, ahí vamos perdiendo 0-1 y yo creo que a pesar de eso, el equipo ha tenido opciones, como ya te he dicho, no solo de empatar, sino de ganar. Pablo Fuentes, La Provincia. Hola, Pepe. Muy buenas. ¿Cómo se produce la toma de decisión de que Jonathan Viera sea titular? ¿Cómo te convence finalmente? Y si te gustó la puesta en escena y si podemos seguir acostumbrados a ver a un Jonathan Viera con tres jugadores por delante o quizás, no sé si planteas que pueda haber algún, reforzar más el centro del campo teniendo en cuenta que el jugador muy liberado, o con tres por arriba, no sé si defensivamente notaste que el equipo lo sufre. Sí, bueno, en primer lugar, Jonathan está en pretemporada y hay que darle minutos para que coja ese ritmo. La pregunta era, recordar la rueda de prensa prepartido, la decisión era si dárselos de inicio o no. Yo me he decidido a dárselos de inicio porque yo he sido futbolista muchos años y sé que cuando entras sin ritmo a un partido que ya lo tiene, el ritmo del partido te pasa por encima. Era mejor que él calentara con todos, que saliera el ritmo del partido y nos diera los minutos que pudiera. Ese ha sido el plan. Y luego, bueno, pues queríamos utilizar a Peñaranda y a Pejiño por delante para hacer daño por fuera al Ibiza. Bueno, el plan, lo que pasa es que se ha desactivado muy pronto porque, como he dicho antes ya dos o tres veces, empezar un partido así, con ese gol, pues a todos nos ha dejado un poco groguis, ¿no? Hasta que el equipo yo creo que se ha repuesto. Pero está claro que Jonathan, por las condiciones físicas actuales, necesita gente que le apoye en el centro del campo y esa será la tónica general, sin duda alguna. Pepe Marrego, de Radio. ¿Crees que el planteamiento del Ibiza cambió a raíz del gol? No, yo creo que Ibiza tiene una forma de jugar bastante definida. Lo que sí ha ido cambiando a raíz de los cambios que ha hecho, porque nosotros le apretábamos y el partido estaba más para nosotros que para ellos. Y bueno, pues creo que su entrenador ha hecho los cambios que ha creído convenientes para intentar que la aportación de futbolistas que nosotros metíamos no se notara. Pero yo creo que Alberto Moleiro, por ejemplo, ha estado brillante en tres o cuatro acciones que nos ha puesto en ventaja. Ya te digo, creo que nos vamos con la sensación de que nosotros estropeamos el empiece del partido y tuvimos que remar más de lo necesario. Dos últimas preguntas, Cristian Santana. ¿Cómo se encuentra Sergio Ruiz, que tuvo que salir sustituido? Sí, es curioso porque la falta que nos pitan en contra es un plantillazo tremendo que le hacen a él y tiene el empeine inflamado. No podía, obviamente, ni tocar la pelota y mucho menos andar y correr. Ahora tiene hielo y le están tratando y bueno, espero que sea, que dure un par de días. Pero lo que sí que está claro es que la falta era a favor nuestra y no lo ha pitado así. ¿Y el trabajo de Nuque, que es uno de los debutantes en el partido de hoy? Bueno, tenía una difícil misión porque, como bien ha dicho Pablo antes, la posición de Jonathan Viera con tres atacantes por delante nos hacía ser un equipo muy ofensivo y teníamos el riesgo de rompernos y Nuque la misión que tenía era cubrir las espaldas de Sergio y de Jonathan. Bueno, creo que le ha pasado lo mismo que a los compañeros. El hecho de empezar con 0-1 le ha costado también, pero bueno, es un jugador que tiene que entrar poco a poco y sabemos que nos va a dar cosas. Pablo. Pepe, casi 12.000 espectadores, en cada partido ha venido más gente. ¿Entiendes que puedan irse con una especie de bajón por esto del equipo que apuntaba en las tres primeras jornadas? O calma, que esto es lo de siempre. Hombre, a ver, yo entiendo que el público siempre quiere ver ganar a su equipo, pero yo he visto al público aplaudir y animar porque ha visto que el equipo quería ganar y hemos tenido opciones de gol y hemos tenido ocasiones de gol y hemos hecho jugadas meritorias. Incluso la jugada del gol creo que un chaval ha hecho un gol precioso y bueno, el equipo está en la quinta jornada. Yo creo que apunta a hacer más cosas buenas que malas. Este equipo tiene que ir cerrando muchas cosas y como por ejemplo la que tú has preguntado en la posición de Jonathan Viera, el que estemos todos en plenitud de forma y hay futbolistas que como Moleiro que creo que van a ser decisivos en esta campaña y yo creo que el público eso lo sabe. Yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo en los tres partidos que ha jugado en casa, ha hecho un buen fútbol y ha dado un buen espectáculo, más allá de que solo hemos ganado uno de los tres, pero creo yo si fuera seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas pensaría que así sí me divierto, así sí que vengo al fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!